En Nuestros Héroes, hoy tenemos la historia de una organización que se encarga de dar esperanza, al ser la conexión milagrosa para quienes necesitan trasplantes de órganos y tejidos y pueden recibirlos aquellos que los donan con el único fin de darles una nueva oportunidad de vida. Tayana Lachelle tiene más sobre Nuestros Héroes de hoy. Existen más de 122 mil personas en espera de un trasplante cada día. Y la organización Done Vida se encarga de recolectar órganos y tejidos para donarlos a quienes los necesitan. Yo tuve tres operaciones de corazón abierto. Jesús está vivo gracias a que pudo recibir un trasplante de corazón de un joven que había muerto. Después de años en espera, viviendo en agonía de que podía morir en cualquier momento, la organización Done Vida le dio las esperanzas. Diez años después, se siente lleno de salud y participa como fiel voluntario, pues dice que no tiene como agradecerles el haber recibido el invaluable regalo de la vida. Los órganos, si no los da uno a ayudar a alguien más, se lo van a comer los gusanos. Entonces hay que entender un poquito la gran necesidad que hay. Me recuerda que hay tanta gente que está esperando por un trasplante, que su vida depende de la generosidad de otra persona. El hijo de Martina falleció de forma repentina de un paro cardíaco y decidió donar sus órganos para ayudar a otras 50 personas. Desde que mi hijo murió, yo lo doné. Entonces es cuando yo me propuse dar más información, porque nosotros los latinos no sabemos. De que hay otras personas que están en un hospital sufriendo más que yo. Martina entiende la importancia que tiene el donar órganos, porque ha visto cómo ha servido de ayuda a tantas personas. Es por eso que también forma parte del equipo de voluntarios de esta organización, donde con caminatas, charlas y eventos, crean conciencia de cómo las personas pueden inscribirse para ser donantes en vida o al fallecer. Historias como estas hay millones, pero todo gracias a la ardua labor de esta organización de educar a personas y hacer la conexión entre el donante y el recipiente. Por su labor altruista, por todo el impacto que han tenido en su comunidad y por todas las vidas que han salvado, la organización Done Vida y sus participantes son héroes entre nosotros. Desde Los Ángeles, Tayana Lachelle, Noticiero Estrella TV.